¿Cómo están amigos de nuestro canal Periodismo Objetivo Noticias? Bienvenidos una vez más. Es un placer compartir con todos ustedes las noticias de hoy. El titular de esta noticia dice Putin exige respuestas de inmediato a Nicolás Maduro. Como siempre y antes de comenzar con el análisis de esta importante noticia estamos invitando a todos nuestros amigos a que se suscriban a nuestro canal y nos envíen un like si les gusta este informe y por supuesto a que activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas entregas. Les pedimos también que se queden con nosotros hasta finalizar este video para que estén al tanto de todos los detalles de esta noticia. No olviden compartir este informe y enviarnos sus comentarios. Cada vez que se presenta un cambio de gobierno en alguno de los países de América Latina de una democracia a un gobierno de izquierda o socialista es una oportunidad para que Rusia entre a realizar acuerdos que solo benefician a Moscú. Vladimir Putin sabiendo de las riquezas mineras de México y de su gran influencia en el concierto del hemisferio occidental ha venido ejecutando una estrategia que consiste en afianzarse en el país azteca para continuar con su propósito expansionista con miras a recuperar la hegemonía que alguna vez tuvo antes de 1989 cuando Mikhail Gorbachev acabó con la Unión Soviética. El plan consta de una primera fase que incluye la participación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de tal manera que le facilite al régimen de Nicolás Maduro realizar ciertas maniobras como por ejemplo permitir el paso de cargamentos de oro que son enviados vía Centroamérica para luego desde allí ser enviados a los Estados Unidos, Medio Oriente y Europa del Este. Esto facilita que el régimen venezolano continúe recibiendo ese oxígeno que consigue a través de la venta ilegal de oro. La presencia del canciller ruso en Venezuela tiene dos objetivos. El primero, atacar la estrategia de Washington que busca derrocar al dictador Nicolás Maduro a través de la presión ejercida con las sanciones económicas y la segunda, la estaremos desmenuzando un poco más adelante. En una intervención televisada por el canal estatal mediático del régimen de Maduro, el canciller ruso, Sergey Lavrov, rechazó este jueves las provocaciones de Estados Unidos a Venezuela en medio de su breve gira por Latinoamérica. El jefe de la diplomacia rusa criticó a Washington tras los últimos acontecimientos en la Casa Blanca. Amenazan con utilizar todas las opciones que están sobre la mesa y organizan de manera regular las provocaciones, reseñó AFP. Es apenas lógico que Lavrov atacaría de frente a los Estados Unidos porque a ellos más que a nadie les conviene que la situación de crisis se perpetúe y ojalá nunca encontrara una solución. A Putin no le interesa el bienestar del pueblo venezolano, además porque jamás se ha referido al tema. Para el líder ruso, entre más tiempo se mantenga maduro en el poder, mayores ganancias podrá seguir sacando de los recursos minerales del pueblo venezolano. El canciller ruso visitó México después de una década y se reunió con su par local, Marcelo Ebrard. En el encuentro, los funcionarios abordaron la crisis venezolana y otros temas de interés común. El líder opositor venezolano Juan Guaidó fue recibido con honores en Estados Unidos por Donald Trump, quien le ratificó su apoyo y prometió acciones para lograr la libertad de Venezuela. Y esto es lo que más le preocupa al Kremlin, pues Nicolás Maduro los tenía convencidos de que Juan Guaidó estaba acabado y que el presidente Donald Trump ya no le importaba la suerte del pueblo venezolano. Con el espaldarazo dado por el presidente Trump a Juan Guaidó este 4 de febrero, en el discurso del Estado de la Unión y la invitación a la Casa Blanca para hablar sobre los temas que conciernen a ambos sobre la crisis venezolana, Vladimir Putin entendió que sus inversiones en Venezuela corren un grave riesgo. Lavrov, quien se reunió en Caracas con el dictador Nicolás Maduro, aseguró que los llamados al diálogo por parte del Grupo de Lima y los Estados Unidos no son una mediación, sino un intento de forzar un cambio de régimen en el país. Según Lavrov, Rusia y sus socios mexicanos comparten la visión de que en Venezuela se necesita un diálogo sin condiciones para solucionar la crisis política y social. Sobre la posibilidad de que Rusia acuerde las condiciones para poner fin a la crisis en Venezuela, Lavrov indicó que su país envió una iniciativa a la Unión Europea, que también ha formado parte de la presión diplomática internacional sobre el país suramericano. Venezuela debe resolver sus problemas a través de un diálogo inclusivo entre todas las fuerzas importantes del país, aseguró el canciller ruso. Lavrov siempre habla de un diálogo inclusivo de todos los sectores venezolanos, pero él mismo sabe que eso no es posible debido a que la dictadura siempre tratará de imponerse por encima de lo que sea para perpetuarse en el poder. El Grupo de Lima, formado en 2017 por una docena de países latinoamericanos y Canadá, es una instancia regional creada para buscar una salida a la crisis venezolana. Es decir, que el Grupo de Lima ya estaba trabajando por un diálogo en Venezuela. Aunque México es miembro del grupo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se diferenció en varias ocasiones al negar su apoyo a distintas declaraciones de la instancia multilateral. En 2019, declinó sumarse al llamado a Nicolás Maduro para transferir el poder a la Asamblea Nacional. El diplomático ruso dijo que coincidió con Ebrard, su homólogo mexicano, en señalar intentos por revivir doctrinas neocoloniales en la región que dicen pueden desatar tensiones. Tras su paso por Cuba y luego por México, Lavrov se trasladó a Venezuela en donde además de Maduro se reunió con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza. La revolución bolivariana ha vendido la idea de construir un mundo pluripolar y sostener relaciones cordiales y de respeto con todas las naciones del mundo. Por ello, el gobierno bolivariano recibió este viernes al canciller ruso Sergei Lavrov, quien se encuentra de gira por América Latina y viene de visitar Cuba y México en su periplo regional. Rodríguez y Lavrov ya sostuvieron un encuentro previo en agosto de 2019 en Rusia y en aquella oportunidad la funcionaria venezolana manifestó que los intercambios entre Venezuela y Rusia se están haciendo más estrechos y más frecuentes. En la reunión que se dio este viernes en horas de la tarde entre el dictador Nicolás Maduro y el canciller ruso en el Palacio de Miraflores fue una reunión de la cual se esperaban salieran nuevos convenios para afianzar y solidificar los vínculos que tienen Caracas y Moscú. Ya en una oportunidad Maduro precisó que la relación entre Venezuela y Rusia es profunda, histórica y de respeto. Pero según fuentes allegadas al Palacio de Miraflores la reunión entre Maduro y Lavrov tuvo también tintes de reclamos. Los convenios y acuerdos que ya se habían realizado desde el año pasado sobre todo los de explotación minera por parte de los rusos en Venezuela incluían la inversión de 5 mil millones de dólares en la explotación de petróleo y mil millones más en la explotación de oro. Vladimir Putin estaba completamente seguro que sus inversiones tenían piso jurídico es decir que en caso de un cambio hacia la democracia sus inversiones tendrían que ser respetadas por el nuevo gobierno y Rusia podría quedarse en el país hasta por 25 años más. Vladimir Putin le exigió a Maduro que para realizar esas inversiones tenía que garantizarle su permanencia en el país a través de las leyes constitucionales. Maduro se había comprometido con Putin que a partir del 5 de enero de 2020 él tendría las riendas de la Asamblea Nacional. Es por esto que Nicolás Maduro trató de comprar en primera instancia a los diputados de la oposición consiguiendo alar a unos cuantos que no fueron suficientes para destronar a Juan Guaidó de la presidencia del parlamento y por ende de la presidencia encargada de Venezuela. Luego el tiro le salió por la culata. Seguidamente armó todo un show con la minoría chavista y nombró a Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional a acción que de igual manera le salió por la culata. Juan Guaidó en un acto de valentía ese 5 de enero consiguió reunirse con un total de 100 parlamentarios opositores en la sede del diario caraqueño El Nacional a la que invitó al cuerpo diplomático acreditado en Caracas quienes fueron testigos y en donde logró su reivindicación como presidente del cuerpo colegiado Nicolás Maduro se quedó como el ternero Hoy cuando Juan Guaidó sigue siendo el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela Vladimir Putin envía a su canciller a Caracas para exigirle a Maduro el cumplimiento de su compromiso Putin exige respuestas inmediatas en vista de los resultados conseguidos por Juan Guaidó en su gira internacional en especial en los Estados Unidos Bien amigos de Periodismo Objetivo Noticias muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este informe nos despedimos y los esperamos en nuestra siguiente edición hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!